Para crear o romper un hábito, las personas deben repetir algo durante 21 días consecutivos. Después de tres semanas, la acción repetida quedará interiorizada como una costumbre. William James Ahorrar es un hábito, y como todo hábito positivo, parece difícil de adquirir. Sin embargo, está comprobado que si hacemos algo durante 21 días seguidos, lo asimilamos como rutina y ya no significa ningún esfuerzo volver a hacerlo. Si montamos en bicicleta durante 21 días, será mucho más fácil seguir pedaleando. Si comemos sano durante 21 días, lo seguiremos haciendo después. Es la naturaleza humana. Protección presenta En 21 días aprendo a ahorrar. Y para hacerlo, hemos invitado a Mónica Fonseca, quien durante tres semanas nos mostrará cómo cambiando algunas rutinas, ahorrar se vuelve algo simple, posible y cotidiano. Mónica Fonseca Mónica Fonseca